En este momento, amigos televidentes, nosotros vamos a dar paso en vivo y en directo a nuestros compañeros. Ahí están, Renan, Allison, qué gusto, muy buenos días para todos ustedes. Están en el centro de convenciones Quitumbe, esto es al sur de la capital, porque más adelante en nuestro noticiero de la comunidad vamos a tener un especial sensacional a propósito de las fiestas de Quito junto a ustedes. Así que coméntenos, por favor, qué es lo que está preparándose. Hola, qué tal, amigos televidentes, mi querido Vero, nosotros estamos ya preparados para festejar a la carita de Dios desde aquí de los exteriores, les saludamos del centro de convenciones Quitumbe. Vamos a tener un programa lleno de sorpresas para que usted, amigo televidente, disfrute con nosotros de estas fiestas de Quito. Artistas invitados, Renan. Por supuesto, Allison, Perito, bueno, yo me escapé porque aquí dijeron que hay buena comida y me vine. Así que vamos a tener todo un especial completo en el noticiero de la comunidad para que usted venga, disfrute aquí en pleno centro de Quitumbe para que podamos vivir a lo grande las fiestas. Tendremos artistas, tendremos comida, ¿qué más se puede pedir? No puede olvidarse, vamos a tener una sorpresa para usted. Va a estar Don Medado y sus players también. No me lo pierdo, no me lo pierdo además. Es muy importante para que usted lo conozca. Por supuesto, muchos grupos además. Papayas dadas. Así que vamos a bailar, vamos a comer y vamos a descargar a Quito como se debe. Por supuesto, más adelante en el noticiero de la comunidad tendremos todo esto y mucho más. Así que vengan acá, nosotros lo esperamos para que baile con nosotros, para que disfrute y por supuesto, para que festeje a la carita de Dios como se merece. Y está lista para echar paso. Y está lista para ver, vamos con toda energía, por supuesto. Y que viva Quito. Eso, muy bien, esa es la actitud. Muchísimas gracias, Allison, Renan, efectivamente Don Medado y sus players. Así que vamos a bailar nosotros también en el estudio, aquí junto a ustedes. Y la invitación a nuestros amigos televidentes para que nos acompañen en este especial que ya se ve que está espectacular. Muchísimas gracias. Así es, entonces, esperamos a ti, Berito, también para que nos ayudes a festejar desde los estudios y también a todos nuestros amigos televidentes. Pues nos vemos al ratito. En segundos estaremos con ustedes para comenzar a festejar a Quito como se debe, con lo que nos caracteriza música, comida y por supuesto, muchísima alegría. Perfecto, muy bien.